¡Suscríbete al canal! Buenas noches, don Carlos. Hemos llegado hasta la cuarta avenida y sexta calle de la zona 4 capitalina para ser exactos a inmediaciones del conocido mercado de la terminal. Aquí esta noche ha ocurrido un incendio en un lugar conocido como Palomar. Al menos cuatro o cinco viviendas han prendido en llamas por causas que aún se investigan y esto ha provocado, por supuesto, pánico y pavor en los habitantes de este Palomar y, por supuesto, también en los vecinos de los alrededores. De inmediato se ha dado aviso a bomberos voluntarios, los socorristas del casco negro. Estos han destacado dos unidades contra incendios hasta este lugar, al menos 30 elementos y dos abastecimientos de agua han sido necesarios para combatir las llamas en este sitio. En un principio, don Carlos, quiero comentarle, se hablaba de que una mujer de aproximadamente 40 años de edad había quedado en medio del humo y de las llamas y estaba desaparecida. Sin embargo, a esta hora de la noche los socorristas del casco negro han finalizado ya su labor, se ha ventilado el lugar y, afortunadamente, se ha comprobado que la mujer logró escapar al iniciarse las llamas. De momento, únicamente, se habla de pérdidas económicas que ascienden a por lo menos 10.000 quetzales, pero, afortunadamente, no se reportan víctimas mortales ni ninguna persona que haya resultado lastimada. Cuarta avenida, sexta calle de la zona 4 capitalina. Es mi reporte, don Carlos, regreso a los estudios centrales para continuar con más información. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a Alan Alfaro por esta importante información. Por supuesto, en T13 Noticias tenemos eso, más noticias. Santa Cruz Barías Huehuetenango mostró su descontento este día, mientras los representantes de la hidroeléctrica Santa Cruz daban a conocer los beneficios que brindará a la comunidad. Un grupo de manifestantes encabezados por el excandidato alcalde, Herminato López, irrumpieron en la reunión y no permitieron la firma de los acuerdos. En algún momento, los ánimos se caldearon y parecía que habría enfrentamiento entre las partes involucradas. Incluso fue necesaria la movilización de un grupo de antidisturbios de la Policía Nacional para prevenir acciones violentas. En otro tema de interés nacional, finalmente fue fijado el aumento al salario mínimo para el 2013, en un 5%, cuando la comisión integrada por sindicalistas, empresarios y Ministerio de Trabajo alcanzaron un acuerdo según el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Este es un éxito que no se alcanzaba desde hace varios años. Creo que hay un acuerdo de un aumento al salario mínimo de un 5%, pero lo importante de esto es que es un acuerdo el que se logró entre los trabajadores y los empresarios o los patronos, y esto entonces quita la responsabilidad de que el presidente sea el que tenga que asumir una situación de esta, sino que estos acuerdos son los que nos permiten seguir avanzando. El aumento al 5% al salario mínimo entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2013 y beneficiará principalmente al sector agrícola y no agrícola. La imagen de Jami Topazán, T13 Noticias, Erick Sagastume, compromiso más allá de la información. Continuando con la información nacional con el objetivo de resguardar la seguridad de los guatemaltecos, el Ministerio de Gobernación realizó una alianza estratégica con más de 140 empresas de seguridad privada. El plan Coopera funcionará desde el sábado 15 de diciembre. Fuerzas de seguridad pública y empresas de seguridad privada unirán esfuerzos para resguardar a todos los guatemaltecos en esta temporada de fin de año, todo ello como parte del plan Coopera. Un aproximado de 45 mil agentes de seguridad privada de las 142 empresas que están legalmente registradas, colaborarán con la Policía Nacional Civil en los operativos para resguardar a los guatemaltecos en estas fiestas navideñas y de fin de año. El despliegue se realizará de acuerdo a las actividades de cada empresa de seguridad privada y por medio de una comunicación directa con las fuerzas de seguridad, se coordinará el accionar en casos de emergencias. Con esta alianza estratégica, el Ministerio de Gobernación busca trabajar por una seguridad integral para la ciudadanía. A grosso modo les puedo decir que van a haber efectos preventivos, efectos disuasivos, en los cuales en un momento determinado van a ser trasladados como un medio de cooperación y de coordinación. Yo creo que es una excelente oportunidad de que nos quitemos la máscara de la hipocresía y entendamos que en lugar de estar dividiendo y atacando al gobierno, es tiempo de que trabajemos unidos. T13 Noticias continúa su transmisión desde Siers Bajadas. ¿Cuál es la información, Iris? Continuamos con más noticias porque a casi dos meses de que un grupo de manifestantes realizará pintas y destrozos, esto en la sede del Ministerio de Gobernación, hoy se realizó la captura de dos de los presuntos responsables. La cámara del Ministerio de Gobernación captó el momento en que ellos vinieron con todos los materiales, venían con los rostros descubiertos, se pusieron las capuchas, actuaron en ese momento, luego se fueron y más adelante dijeron aquí ya no hay nada, ¿verdad? Y se quitaron las... y esa fue la razón por la cual se pudo obtener de otras cámaras, las mismas personas, con la misma vestimenta, con los mismos rasgos, fotografías que tomó todo el mundo. Y en más importante información, tras su captura, Luis Fernando Rafael y Marco Antonio Quiñones fueron trasladados al juzgado undécimo de primera instancia penal, donde se emitió la orden de captura y les indicaron los motivos de su detención. El Ministerio Público les imputa el delito de depredación de los bienes del Estado porque el inmueble es considerado patrimonio cultural. Agentes del Grupo de Acción Rápida de la DIPEP, de la PNC, junto a los fiscales del Ministerio Público, realizaron un allenamiento en el inmueble ubicado en la 4ª avenida y 6ª calle de la zona 1 de Misco. En el huerto fue detenido el señor Fernando Rafael Diegues, de 46 años, esto en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el juzgado undécimo de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala, mediante la cual se les indica por el delito de depreciación de bienes culturales. En el lugar, en el inmueble allanado, se localizó un pañuelo de colores, una mochila, un celular, seis bolsas con marihuana, tres memorias USB, un CPU y un bote conteniendo semilla de marihuana. Aquí, aquí estoy, aquí estoy. El Ejército de Guatemala tendrá más elementos en sus filas. En la Escuela Politécnica de San Juan Zacatepeques, fueron graduados 100 cadetes de la promoción 148 de las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra. Todos obtuvieron el grado de oficiales del Ejército con especialidad universitaria y licenciatura en tecnología y administración de recursos. Autoridades del alma mater militar informaron que en un futuro los estudiantes también tendrán la oportunidad de especializarse en licenciaturas militares.